Sueño Sueño No es realidad Que esta ciudad Veré Sueño ¿Por qué será? Estamos solos Fíjate Siento algunas voces que Preguntan ¿Dónde voy y quién es? Si después me dejarás Mas yo lo sé Jamás lo harás Estoy seguro Porque sueño No es realidad Que esta ciudad Veré Busco En tu mirar ¿Qué es lo que en mí Tú ves? No te siento Ya La cabeza agacha Si te vas Pienso que haré yo Y no sé si despertar o no Sueño Sueño No es realidad Que esta ciudad Veré Humo Humo Te extrañará Mas entre el humo Te veré Toco Toco mientras la pared Que he construido Más ¿Por qué? Y dando un salto Subo y tú Yo pienso que ¿Por qué? Estás aún Luego caigo Porque solo es sueño No es realidad Que esta ciudad Eres Sueño Sueño ¿Por qué será? Que estamos solos Fíjate No te veo Ya Hasta el cielo Vuelas y te vas Pienso que hago Dios Y no sé Si despertar O no Sueño 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 Luego caigo Porque solo es sueño No